¿Tu nombre y tu representatividad? Así es, vengo de seguridad pública, estoy implementando un operativo para informar a las personas, a los departamentos aquí de Comunicoriana, aquí, pues de que no se alarme, únicamente es prevención, estamos hablando de información de prevención para prevenir cualquier delito. ¿No tienen ustedes ninguna alerta hasta el momento? Hasta ahorita nada, en Oaxaca estamos todos, hay seguridad, estamos al 100, no hay nada como para que se inicie una alerta. Muchas gracias. Sí, por favor. Gracias. 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 Gracias.